¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y amigas que sintonizan canal Anarcopanda, recibí un caluroso saludo desde las montañas del sureste mexicano en el estado de Oaxaca en México. Pues vamos rápidamente a las noticias, el motivo de este vídeo es precisamente para desmentir la fecha 23 de septiembre del 2017, donde muchas personas están especulando qué sucederá el rapto de la iglesia. Bueno, en primer lugar hemos recopilado algunas informaciones, algunos vídeos en YouTube, donde dan esta fecha del 23 de septiembre del 2017 como una fecha donde la iglesia de Jesucristo será raptada. En primer lugar, la escritura dice claramente que nadie conoce ni el día ni la hora. En segundo lugar, vimos un vídeo de un americano llamado Robert Bracker, que precisamente hace tres años, él predijo que en el mes de septiembre del 2015 sucedería el rapto de la iglesia. Bueno, pues no sucedió nada, él ahora dice que él no predijo el rapto en el 2015, pero está editando un nuevo vídeo donde deja entrever que el 23 de septiembre del 2017 ocurrirá el rapto de la iglesia. Este vídeo tiene un millón quinientos mil reproducciones. Pues vamos paso por paso, esta persona en el vídeo menciona que cuando nace Abraham aparece una estrella, la estrella de Belén, que él comenta que esta estrella de Belén aparece cada dos mil años. Este dato es completamente falso, la escritura en ningún momento nos habla del nacimiento de Abraham. Y menos nos habla precisamente que apareció una estrella de Belén. Eso es un dato erróneo, ¿por qué? Porque Abraham no nació en Israel, sino Abraham nació en Ur de los Caldeos, en una tierra pagana. Entonces no sería la estrella de Belén, sería la estrella de Ur. Es un dato falso, la escritura no nos muestra que el día en que nació Abraham apareció una estrella. Eso es erróneo. Lo sacaron de su imaginación, lo sacaron de algún sueño taquero, lo sacaron de una revelación demoníaca. Pero la escritura no señala la estrella de Belén en el nacimiento de Abraham. Únicamente una sola vez, cuando nació el rey de entre todos los reyes, el señor de todos los señores, nuestro señor Jesucristo. Por única vez, el libro de Apocalipsis tampoco nos señala otra estrella de Belén. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que sucederá el 23 de septiembre? Según esta información, este video, él plantea, él trata de traducir, trata de dar revelación acerca del libro de Apocalipsis, capítulo 12, donde nos habla de una virgen que da a luz un niño. Nos habla de una señal en el cielo donde aparecía una virgen que tenía dos estrellas. Y él lo explica de manera confusa, porque habla que la virgen es la constelación de Virgo y que el 23 de septiembre va a aparecer esta constelación de Virgo, pero tendrá al planeta Júpiter dentro de esta estrella. De igual forma, aparecerá junto con la constelación de Leo. Y si contamos las estrellas en Leo, son nueve estrellas más tres planetas que van a aparecer en el cielo en esa misma dirección, que es Venus, Marte y Mercurio, serían las dos estrellas. Entonces, pues, es una mezcla, una mezcla entre los signos del Zodíaco y las escrituras y las revelaciones satánicas. Y él habla que mucha gente está recibiendo esta información en YouTube, está publicando videos en YouTube, porque el 23 de septiembre del 2017 va a llevarse a cabo el arrebatamiento. Eso es completamente falso. Únicamente la gente que anda buscando nuevas revelaciones en YouTube. En YouTube encuentras un montón de basura, un montón de chismes, un montón de invenciones, un montón de revelaciones satánicas. Estas personas son las que se meten a ver qué encuentran en YouTube, a ver los Illuminati, los mazones y demás basura que existe, los reptilianos, un montón de mentiras que tiene YouTube. Y se ponen a ver todos esos videos, se ponen a investigar horas y horas y horas en videos de YouTube para ver si tienen revelación de la Biblia. Ustedes y yo sabemos que no es así como se revela la Biblia, como se revelan las profecías, como se tiene un entendimiento de las escrituras, si no es a través del ayuno, a través de la oración, a través del estudio serio de las escrituras. No voy a ver qué significa el apocalipsis en YouTube. Existen doctores, existen maestros de la Biblia, existe gente específicamente estudiada en escatología. No voy a ver un video en YouTube a ver quién demoniado subió un video explicando el apocalipsis, explicando y dando fechas erróneas, viendo a falsos maestros que abundan en YouTube. Y es muy curioso porque este tipo de fechas solamente los dan los falsos profetas. Recordemos al famoso Efraín Rodríguez, ese desgraciado falso profeta que dijo que iba a caer un asteroide, que dio fecha, dio lugar, y que iba a venir un tsunami, que Puerto Rico iba a desaparecer. Quedó como un payaso de cierre. Las profecías de la Biblia, el Evangelio, la Iglesia Cristiana, quedó como mitoteros, como mentirosos, como chismosos, como inventores de falacias. De igual forma, un falso profeta japonés, que ahora no recuerdo, que de igual forma dio fecha, y hora, y día de la llegada de Cristo. Lo mismo. No sucedió nada, y la Iglesia y las profecías bíblicas, son el asmerreír. ¿Cómo queda la Iglesia de Jesucristo? Como un montón de ignorantes, como una bola de mentirosos, de mitoteros, que se ponen a llorar, que ya viene Jesucristo. Es así como queda la Iglesia. Estos dos falsos profetas, Efraín Rodríguez, el otro falso profeta japonés, engañaron a millones. Y ahora, con esta nueva fecha, que dan entre comillas, del 23 de septiembre del 2017, donde hablan, que va a ser arrebatada la Iglesia, y va a caer un asteroide, es la misma gata revolcada. Es el mismo cuento. Es la misma mentira. Y ahí están millones de cristianos, burros, ahí están siguiendo estos falsos profetas. Ahí están siguiendo, a ver qué fecha nueva hay. Ah, no que el 17. Ah, no que el 23. Ah, no que... Así andan. Así andan completamente extraviados. A ver, buscando videos en YouTube, ¿cuándo llega Jesucristo? Esa es una burrada. Andar investigando fechas. Nadie tiene la fecha. Buscando en los videos de YouTube, a ver qué día llega Jesucristo, a qué hora. Y apareciendo falsos maestros, falsos profetas, gente endemoniada, ahí dando hora y fecha. Gente que ni lee la Biblia. Gente que tuerce las escrituras, dando fechas. Imagínate mezclar, toda esta astrología, con el Antiguo Testamento. La astrología, que Dios reprueba, que Dios abomina, que Dios maldice, a los que andan mirando las estrellas, a los signos del Zodíaco. Ahora, estos perros dicen que Dios, dijo que se refería a la constelación de Virgo, y a la constelación del Vergo. O sea, es un contrasentido, una ignorancia aberrante de las escrituras. Deberían ponerse a estudiar a maestros serios, en escatología. A maestros serios, con buen testimonio. La tradición de la iglesia, tiene dos mil años la tradición, el estudio de las escrituras. No cualquier perro que tiene un sueño, y que lo publica en internet, hay que creer. Debemos estar muy alerta, porque nos encontramos, ante los últimos tiempos. Y nos dice la profecía, que en estos últimos tiempos, iban a levantarse, falsos maestros, y falsos profetas, que iban a engañar a muchos. A mucha gente ignorante, a mucha gente que anda buscando en YouTube, a mucha gente que no ora, que no lee, que no se congrega, pero ahí andan investigando, pavuzadas. Mejor pónganse a orar, a leer la Biblia, a congregarse, y a buscar buenos maestros, a leer libros. No es nada más andar buscando en YouTube, a ver qué hay de nuevo. ¿Qué demonios saca un nuevo video? Es así, pues, desmentimos completamente, que el 23 de septiembre del 2017, venga el Señor Jesucristo, se realiza el rapto de la iglesia, porque, hasta da risa la verdad. Toda esa gente ignorante, que andan siguiendo estos falsos maestros, viendo estos falsos videos, han sido engañadas, una, dos, tres, cuatro veces, por un montón de perros, y ahí siguen todavía. Ay, el 23 de septiembre, va a haber, el arrebatamiento. Cuando un montón de cerdos, han dado fechas, y no se ha cumplido. Aún no entiende, gente necia. Pues nos despedimos, que Dios los bendiga, y hasta pronto. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares, habrá hambres, pestes, y habrá terror, y grandes señales en el cielo. Entonces habrá grandes señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar, y de las olas, desfalleciendo los hombres, por el temor, y la expectación de las cosas, que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos, serán conmovidas. Entonces verán al hijo del hombre, que vendrá en una nube, con poder, y con gran gloria.